La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sembón Pardo, dio a conocer la propuesta del nuevo modelo educativo de la Ciudad de México que prevé el fortalecimiento del sistema de preparatorias con la incorporación de dos nuevos planteles. En conferencia de prensa, afirmó que uno de los planteles construido por el gobierno delegacional de la anterior administración en el Deportivo Hermanos Galeana, estará en la Alcaldía Gustavo A. Madero y tendrá un aforo de mil alumnos. En tanto, el otro será construido en Constitución de 1917 y en él podrán estudiar casi de 800 alumnos. Los estudiantes de ambas escuelas se sumarán a los 21.638 estudiantes que ya tiene el Instituto de Educación Media Superior, IEMS. CDMX Comunidades indígenas ya podrán elegir a sus gobernantes en CDMX. CDMX destinarán 242 MDP a festivales culturales en la CDMX. PRO attempted globalización en CDMX. CDMX. CDMX, CDMX. Hola, mi nombre puedes ver y